Hace un par de semanas que no sé nada de ti Y quisiera creer que estás bien, ya no es tiempo de buscar Que falló en realidad cuando el error fue de los dos No sé qué pasará, no sé qué pasará Si algún día nos llegamos a encontrar ¿Qué me vas a decir? ¿Qué te voy a decir? Si por solo un minuto, si por solo un segundo Nos hubiéramos tomado el tiempo para pensar Si tuviera un minuto de volver los segundos Que pudiéramos hablar e intentarlo una vez más Poder decirle al corazón que lo nuestro sí es amor Y que no importan los demás Oh, 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 oh Si las disparas sin pensar Hoy solo quisiera decir Que cuando no estás junto a mí Duele en el alma seguir Quiero hablarte, saludarte Mirarte, abrazarte Que sigas siendo muy feliz Así no esté junto a ti Así no estés junto a mí Si tan solo Si por solo un minuto Si por solo un segundo Nos hubiéramos tomado El tiempo para pensar Si tuviera un minuto De volver los segundos Que pudiéramos hablar E intentarlo una vez más De decirte la verdad Que te amo más y más Y poder revivir Todo nuestro sentir Tanto tan fuerte Que hasta vuelvo a respirar Si por solo un minuto Si por solo un segundo Como nos hubiéramos tomado El tiempo para pensar Si tuviera un minuto Un segundo Un segundo Y tratar de arreglar Poder decirle al corazón Que lo nuestro sí es amor Y no importan los demás Si por solo un minuto Si por solo un minuto Nos pudiéramos sentar Y tratar de arreglar Si por solo un segundo Ay, revivir Todo nuestro sentir Y tenerte aquí Conmigo feliz Poder decirte la verdad Que te amo más y más Gracias Chao Chico Pag-pag-pag-pag-gaja